¿Cómo fue el gol? Me acuerdo que fue un tiro de esquina, la portera rechaza, me quedo al rebote y ya nada más me peo. Y bueno, afortunadamente fue gol. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, muy contenta, sobre todo porque este gol tiene una dedicatoria muy especial, a mi tío Rogelio, entonces desde ahí arriba yo sé que está muy feliz siéndonos y que este gol pues obviamente es dedicado para ellos.